El simulacro de terremoto y tsunami que culminó en la comuna y en la región de Valparaíso, en San Antonio, se realizó con completo éxito según manifestaron diversas autoridades, personas y dirigentes y algunos apoderados de los establecimientos evocacionales del sector de Yuyi. Recorrimos los distintos puntos de este sector, estuvimos en la Piedra del Jote, también en la Plaza Estrella donde nos encontramos en este minuto y también nos dirigimos hasta Los Geranios donde más de un millar de alumnos se situaron en estos puntos de Yuyi. Estamos junto a Francisco Aguirre, jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de San Antonio, que nos va a detallar al respecto de este balance preliminar respecto de este punto de la comuna de San Antonio. Francisco, ¿cómo lo evaluas tú, simulacro de emergencia que se realiza acá en el sector de Yuyi? Bien, el comité de emergencia en estos momentos sigue reunido, un éxito en la convocatoria de los servicios públicos y los establecimientos evocacionales de acá de la provincia, en particular los servicios públicos de acá del sector de Yuyi, en cuatro minutos ya estaban en el lugar de reunión, los colegios máximo nueve minutos y lo último sería el comercio que son supermercados, bancos que llegaron acá al cabo de doce minutos de producida la segunda alarma que indicaba evacuación. Así que en ese sentido, bastante bien, el comité de emergencia en estos momentos se encuentra reunido haciendo la evaluación respectiva, pero todos los que tenían que concurrir, los actores involucrados, concurrieron al lugar indicado en los tiempos establecidos. Esperemos, Dios quiera, que cuando ocurra alguna necesidad efectiva, funcione todo tan rápido como ahora. Bueno, por la humedad que hay en el sector ya tras las precipitaciones de este fin de semana, se culminó breves minutos antes esta emergencia, pero el balance me imagino que es positivo preliminarmente, ya que tú estuviste acá en el sector y viste cómo actuaron los alumnos y los docentes de cada establecimiento vocacional de Yuyi. Un gran compromiso de los profesores, inspectores y comunidad escolar en general. Se agradece su compromiso porque esto va en directo beneficio de la seguridad de sus mismos alumnos en caso de una eventualidad que como esta ocurra en la realidad. En cuanto al supermercado líder, tú lo habías deslizado. Se sumaron ellos a este simulacro, llegaron hasta el lugar y estuvieron hasta que finalizó la emergencia. Efectivamente, 12 minutos y medio después de transcurrida la segunda alarma, todos los funcionarios del supermercado estaban acá presentes, se notaba por su vestimenta, así que también se sumaron a esta evacuación. Importante que no solo establecimientos educacionales y sector público en general, sino que todos los establecimientos que atienden público y que tienen gente trabajando, evacúen a los lugares indicados por la autoridad. Seguió orden, José Luis Norris estaba en una calle, en la plaza estaba el establecimiento educacional Fernández León, el Nueva Providencia junto a Cristo Rey y también Santa Teresita se encontraban en la plaza de los Geranios, en ese sector. Mucho orden, mucha tranquilidad y también serenidad que se le vio a los mismos alumnos de cada establecimiento educacional. Eso es directo trabajo de la comunidad escolar que está trabajando con sus alumnos, estuvieron en los lugares que se indicaron previamente, no hubo una aglomeración, en un solo lugar, es solo importante planificar dónde van a estar cada establecimiento para que los profesores tengan real conocimiento de dónde están sus alumnos. A esto se agradece también la participación que tuvo Defensa Civil y Carabineros que controlaron el desplazamiento de los vehículos, porque cuando hay gran movimiento de personas, corremos ese riesgo de que los vehículos puedan ocasionar algún accidente y gracias a Dios aquí no tenemos ni uno que lamentar. Muchas gracias. Gracias. También los docentes que llegaron hasta la Piedra del Jote junto a mucha gente que se situó en el lugar hasta que se dio término a esta emergencia. Por el momento el balance es positivo de parte de los distintos apoderados, también profesores y los mismos alumnos que han adquirido experiencia la que se va a necesitar si es que en algún momento ocurre algún terremoto en horario de colegio. Gracias. 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 Gracias.